¡Hola, cuñada! ¡Cuánto tiempo sin vernos! Mucho mejor. ¿Qué quieres, Leticia? Ya les di la pastillita a la señora Eliana y a Caterina. Las dos duermen que da gusto. ¿Y Miguel Ángel? Como usted ordenó, le dije que el bebé necesitaba pañales y la farmacia más cerca está como a 20 cuadras. Bueno, quiero que cuides muy bien a mi sobrina mientras Caterina duerme. No quiero que se despierte y se asuste. Sí, claro, Alicia. Yo me encargo. Antes de todo, ocúpate de distraer a los custodios. Sí. ¿Bueno? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, Alicia? Eso no importa ahora. Vuelve a casa. Tu hijo te necesita. A ver, ¿qué le hiciste a Marquitos? Nada. Te juro que si le haces algo... Miguel Ángel, si no te vuelvo a ver más, cuida mucho ese bebé, ¿sí? Y procura que él al menos pueda tener una buena vida. Por favor, señor, lléveme de regreso. El ascensor bajó al sótano, pero la mucama aseguró que todos estaban dormidos. Voy a ver a mi mamá y a Caterina. ¿Qué? Mi amor. ¿Diana? ¿Diana? Bien. Martín, ya que no voy a poder tenerte, quiero morir en tus brazos. Alicia. No puede ser. Alicia no puede hacerle nada a Diana. No, no puede. La voy a matar antes de que la toque. Mi mamá y Caterina están durmiendo profundamente. ¿Dónde está Diana? La va a matar, papá. Está loca, la va a matar. ¿Alice estuvo aquí? Sí. Y se llevó a Diana. Acuéstate. En un rato más te vas a sentir mejor. ¿Qué me diste? Drogas legales. ¿Qué pretendes, Alicia? Matarme. Mejor no hables ahora. Mucho que pensar. Yo soy tu cuñada, casi como una hermana. Tú y yo, tú y yo pudimos ser tan cercanas si no hicieras lo que haces. Si yo no hiciera lo que hago, hace mucho tiempo que tendría una vida distinta a la que tengo. Pero ya es tarde. No. No, no lo es. Tú puedes tener una vida como la mayoría de la gente. No, ya no, Diana. Ya no puedo soñar con eso. Perdí a tu hermano y ahora solo me queda escapar. Esperar a que él me encuentre. ¿Y yo? ¿Cómo entro yo en tu pepe? No preguntes. Mejor descanso que mañana tenemos un largo viaje. Mejor descanso que mañana tenemos un largo viaje.